Amigos, después de esta puerta tan intensa, se le va a hacer una pausa publicitaria y tornemos rápidamente en Més Revista de Sociedad. Que no se empacha a ningún, que pase llista rápidamente. Fins ahora. Con la llegada del frío, nosotros no podíamos esperar más para conocer las últimas tendencias en decoración. Y quién mejor que nuestra querida Amelia Delon para darnos los mejores consejos. Vamos a verlo. Bueno Amelia, cuéntanos las nuevas tendencias que nos van a sorprender esta temporada. Ahí estamos encantados con todo lo nuevo que ha venido. Tenemos la tienda ahora mismo de estreno. Y la verdad es que ahora veréis todos los ambientes que hemos creado, con sobre todo los tejidos naturales. Ya ves que tenemos los pelos ya para ir abrigaditos. Hay que poner también textiles cálidos para el invierno, para el otoño. Y bueno, sobre todo, pues todos los ambientes auxiliares que hemos traído nuevos, todas las novedades, metales. Ya hemos hablado de que los metales son tendencia. Tejidos naturales, las tapicerías antimanchas, que no pueden faltar en Amelia Delon. Todos los tejidos en almohadones, en mantas para los sofás, en banquetas, en fin. Todo lo que se puede poner en un hogar hacia el otoño. Todo lo que nos apetece. Y para celebrar este gran inicio de temporada, ¿qué nos ofrecéis? Bueno, la verdad es que en la tienda nos hemos animado a apostar por ayudar a todo el mundo con un súper descuento. Hemos hecho un descuento pretemporada. O sea, que todo lo nuevo está ahora mismo con un descuento de un 20% para que la gente aproveche e inicie lo nuevo. Y bueno, apuesten por tener la casa más bonita. Y cuéntanos, para que nuestros amigos se animen, ¿con qué distintos ambientes podemos decorar nuestra casa? Pues mira, tenemos ahora ambientes con geométricos. El killing vuelve con mucha fuerza, queda muy cálido, queda muy natural en una casa. La verdad es que viene muy bien para chalés, para zonas un poco en montaña, un poco así rústico. Muy agradable, siempre con los tejidos tipo cuero, tipo piel, que apetece tanto ahora en otoño. Luego simplemente llega primavera, cambias estos almohadones y pones otros floreados y ya tenemos la primavera. O sea, que simplemente con un guiño cambiamos de estación. Todos los detalles cuentan en un ambiente, todos. Aquí tenemos un papel de seda con distintos colores en el fondo, con lo cual te puede hacer engamar muy fácilmente con el color que te apetezca. Tenemos unos cuadros de galería, de pintores, que es muy importante porque la verdad es que hay que apostar por el arte. Y luego, por supuesto, la iluminación es muy cálida. Lo que siempre decimos como consejo, por favor, iluminación siempre en las casas muy cálida, muy dulce. Y luego, pues el sofá, que a pesar de que es muy bonito, lo mejor es que es muy cómodo porque tiene mucho éxito. Es una novedad este año que una pieza chester, que a todos nos encanta vivir con un chester por la traición y por lo que supone. La ventaja es que este sofá además tiene de chester el respaldo abatible, lo que hace que te puedes apoyar perfectamente la cabeza en el descanso y el asiento deslizante para que te tumbes entera. Yo ya lo tengo claro. Y como los consejos de Amelia nunca fallan, ya he decidido que este va a ser el sofá donde voy a pasar mis tardes de invierno. Así que me quedo un ratito más aquí familiarizándome con él. Música Música Gracias por ver el video.